Bueno, aquí estamos con Mónica Mónica, dime tu apellido, porque tú sabes que antes de esa entrevista yo estuve practicando como decía apellido y no puedo haber dicho Bien, mi nombre es Mónica de Chillagaray Rojas ¿Qué te parece de nuestro precandidato? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece su perfil? Bueno, ¿qué puedo decir de Jesús Vizcarra? Es realmente un hombre comprometido, a mí me inspira mucho, es como un ejemplo a seguir Yo estuve un año fuera y el tiempo cuando regresé vi la ciudad completamente diferente, Culiacán transformado realmente Y eso me inspira realmente a apoyarlo para Gobernador, entonces realmente es un hombre que sé que cumple con su palabra Oye, pero me encanta porque tú vienes con toda la onda del partido, ya no sé si lo han visto, pero dale cámara por favor Viene con los colores, pero aquí la completa, mira, aquí está la banderita lista Los jóvenes Mazatlán presentes, el PRI presente Somos el PRI Mazatlán, pero somos un solo PRI Sinaloa Sí, claro Eventos motivados con esta fiesta, la fiesta del partido, la fiesta del pueblo Claro, muchos jóvenes Sí, yo creo que es la fuerza de nuestra institución, las mujeres, los jóvenes y claro que sí, somos la inclusión de todos los hombres Muy bien, un saludo para los jóvenes Bueno, decirles a los jóvenes que participar en política es importante Te invito a que te eches un clavado al PRI y veas lo que está pasando Oportunidades, gestión social y sobre todo apoyo para ti y tu familia Ven y compruébalo Oye, ¿qué onda? Ya estamos viviendo aquí el mero ambiente del registro de la precandidatura ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han visto a la gente? Muy animada, muy entusiasmada, esperando al precandidato que va a ser el candidato, no me cabe la menor duda Y que bueno, estamos entusiasmados porque tenemos la certeza y la seguridad Que aparte de ser precandidato, va a ser candidato y va a ser gobernador del estado Pues yo veo a la gente muy animada, que vino por sus propios medios No son acarriados Jesús Vizcarra tiene liderazgo y creo que va a ser gobernador de Sinaloa ¿Cómo se están pasando? Perfecto, aquí apoyando al PRI Muy bien, muy bien, el calortito está bueno, ¿no? Sí, hay mucha gente, no esperaba tanta gente, hay muchísima gente Muy lleno Pues creíamos que no iba a haber tanta gente porque nada más era pre-campaña Pero pues estamos muy dispuestos Hay mucho apoyo ¿Algo que quieran comentar? Vamos con todo, saludos a todos Oye, ¿y qué onda? Pues o sea, tú que estás en Sandro, pues te das cuenta de cómo son los chavos ¿Cómo ves el ambiente aquí? ¿Qué te ha parecido? No, muy bien, la verdad, se ve que de todas las edades, de todos tipos, de niveles económicos Y la verdad, no, muy bien, muy bien, mucha cantidad de gente Oye, ¿y tú cómo ves a nuestro precandidato? ¿Cómo ves a Jesús Vizcarra? Muy fuerte, la verdad, lo veo único No le veo a otro candidato, debería ser ya Él en eléctrico Si me gusta, castígame, sé que me ha portado mal Diviértete, sé que hay cosas Si me gusta, castígame Me ha portado mal Diviértete, goza Si me gusta, castígame